Esto es Preguntas para alegrarte el día. Atiqueta a alguien que crees que lo necesite. Alandú, comencemos. Dime tres cosas que realmente te hagan feliz. Llevarles democracia a países pobres, neocolonizarlos y extraer sus recursos naturales de manera ilegal. Si puedes regresar el tiempo, ¿a dónde irías? Ah, cuando invadí Irak y Afganistán. Buenos tiempos. ¿Cuál es esa canción que nunca te aburres de escuchar y la puedes cantar a todo pulmón y te alegra el día? Sweet home Alabama. Dime un buen recuerdo que tengas de tu infancia. Ah, cuando le di en la madre al Reino Unido cuando era a las 13 colonias y me independicé. ¿Por qué fue la última vez que lloraste por emoción? Cuando cayó la URSS y ganó el capitalismo alrededor del mundo. ¿Qué es lo que más agradeces por tener hoy en día? Poder incentivar golpes de estado en países pobres y no tener ninguna repercusión internacional. Y no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Ok, gracias.